Y ahora viene lo bueno, es el baile de Chirichi Te lo voy a enseñar Mami Ven y baila, ven y baila Vamos a bailar, te voy a enseñar Pues de ti me siento enamorada Escucha bien, te va a gustar Es el Chirichi un nuevo baile ya Vamos a bailar, te voy a enseñar Pues de ti me siento enamorada Escucha bien, te va a gustar Es el Chirichi un nuevo baile ya El baile de Chirichi se baila así El baile de Chirichi se baila acá Pues todos en la fiesta lo quieren bailar Es el Chirichi un baile ya En Puerto Rico se baila así En Venezuela medio blanqueo Mas en Colombia medio acumbio Y aquí nosotros medio aguaynao En Puerto Rico se baila así En Venezuela medio blanqueo Mas en Colombia medio acumbio Y aquí nosotros medio aguaynao Con cadencia man, con cadencia Con cadencia man, con cadencia Vamos a bailar, te voy a enseñar Pues de ti me siento enamorada Escucha bien, te va a gustar Es el Chirichi un nuevo baile ya Vamos a bailar, te voy a enseñar Pues de ti me siento enamorada Escucha bien, te va a gustar Es el Chirichi un nuevo baile ya El baile de Chirichi se baila así El baile de Chirichi se baila acá Pues todos en la fiesta lo quieren bailar Es el Chirichi un baile ya En Puerto Rico se baila así En Venezuela medio blanqueo Mas en Colombia medio acumbio Y aquí nosotros medio aguaynao En Puerto Rico se baila así En Venezuela medio blanqueo Mas en Colombia medio acumbio Y aquí nosotros medio aguaynao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!